Desde San José, Costa Rica, soy Lázaro Malvárez para Canal de Oxeo con detalles de la ceremonia de pesaje de la pelea por título mundial entre la costarricense Jana Gabriel y Oxandia Castillo. Durante la conferencia de prensa, Oxandia dio 150 libras, mientras que Jana Gabriel, la actual campeona, pesó 151. Durante la ceremonia de pesaje se presentaron algunas escaramuzas, pero vamos a ver cómo transcurrió esta ceremonia. Después de pasar el primer round de hoy, que es la pesa, el día de mañana ella va a dar un gran espectáculo. Oxandia, gracias por venir. Sí te digo, tenés las manos llenas, porque de verdad que Jana es una campeona, de verdad. Me gusta tu actitud, vas a dar un muy buen espectáculo y eso siempre es bueno para el boxeo y que gane el mejor. Para mí es un honor estar acá en la Hermana República de Costa Rica, en representación de la Organización Mundial de Boxeo. Realmente debo de tomarme el tiempo para felicitar esta maravillosa organización que han tenido ustedes acá en Costa Rica y que realmente abre la brecha para futuras peleas acá y así mismo en Centroamérica. Esperamos que este ejemplo que están dando ustedes acá desde su país sea emulado por las distintas repúblicas de Centroamérica y del Caribe. Realmente creo que es importante señalar que el boxeo femenino actualmente está cobrando un auge a nivel mundial. Así que con peleas como esta, estamos mostrando que Centroamérica y el Caribe no se queda atrás de Asia, de Europa, de los Estados Unidos, sino que también estamos de lado a lado. Les reitero por parte de la Organización Mundial de Boxeo, toda la buena voluntad que existe para seguir trabajando con las comisiones de boxeo profesional de Centroamérica. Aquí tenemos a La Loba, Oxandia, Castillo. La Loba, Castillo, 150 libras, venga ese aplauso. 150 libras, está lista Oxandia, La Loba, Castillo, de Costa Rica. Ahora, recibimos a una gladiadora, ella es Hanna Cabrera. 151 libras, aplauso. Está lista, el cara a cara, se funden las miradas, todo listo para el Ricardo Zaprisa mañana. Ahí se están tocando un poquito, opa, opa, comienza la adrenalina a subir al 100%. Ahí se comienzan a decirse algunas cosas. Oiga, no tengo miedo, le dice Hanna, estás fanforroneando. Ya lo había dicho, ya lo había dicho Oxandia diciendo que el título se tenía que ir para República Dominicana porque estaba en el sitio equivocado. ¿Y qué dice? Aquí está. Y Hanna dice, se queda en Costa Rica. Oxandia dice, se va para República Dominicana. Arriba ese aplauso. Les presentamos a continuación a Luis Ernesto José. Aquí lo tenemos. Aquí comienza a calentar Luis Ernesto, dice. Estoy preparado también y no puede pasarse tampoco. Así que lo van a indicar y es importante destacar que es que en este caso los atletas tienen que pesarse. ¿En cuánto estamos? 133 libras. 133 libras. Y nos vamos ahora. Por favor, permítanme presentarles de Costa Rica el orgullo tico Brian El Tiquito Vázquez. 132 libras. 132 libras. Vamos al careo. Aquí está. Y le está indicando. Opa. Se están colocando. Se dan. En este momento se comienza a calentar. Se pone tensa la situación. Y por supuesto, recuerden muchachos, mañana aquí están las fotografías. Ahí se dice. Tiquito le dirige una mirada. Así como diciéndole, usted está en Costa Rica y aquí se queda esta pelea. 146. Venga ese aplauso. 146. Elvin, vamos a ver, dice. Allá le grita a Ana. Le dice, vamos Elvin. ¿Cuánto? 146. 117. 117 pasa. República Dominicana. 118. Nos queremos, República Dominicana y Costa Rica, pero mañana es otra cosa en el ring. Estos eran los detalles de la ceremonia de pesaje de la pelea por título mundial de la costarricense Ana Gabriel contra la dominicana Oxandia Castillo. Y también verá acción en esta cartelera, como recordarán, Brian El Tiquito Vázquez. Este fue el reporte de Lázaro Malvárez para Canal de Boxeo. El Tujito Vázquez. Estos eran los detalles de la pelea por título mundial de la máxima granja.